Hola amigos, aquí estamos en otro vídeo de curiosidades de cine y esta vez vamos a repasar otra película con un traje imposible, Robocop. Ya sabéis, la historia del tío que se muere y le resucitan para que siga trabajando. ¡Qué pringao! Si os fijáis, en la película no hay ni un solo plano de Robocop entrando en el coche, simplemente se le ve como en el proceso de entrar o una vez que ya está dentro, porque el traje era tan grande que no cabía en el coche. Pues el actor Peter Weller tenía que montarse en ropa interior y manteniendo únicamente la parte de arriba del robot para que diese la sensación de que estaba al completo dentro del coche. En un principio la película de Robocop se ofreció a todos los grandes directores de la época, incluso al propio Paul Verhoeven que en un primer momento la rechazó, porque se leyó las dos primeras páginas y vio que era una película de acción que no le interesaba para nada. Pero dejó el guión por ahí tirado en su casa y su mujer sí que se lo leyó entero y le acabó convenciendo de que la película sí era de acción, pero tenía muchas capas. El traje de Robocop era tan grande y pesaba tantísimo que el actor que iba dentro llegaba a perder un kilo y medio al día, solo por la pérdida de agua. Para evitar esto se instalaron unos pequeños ventiladores en ciertas partes estratégicas para que el actor estuviese un poquito más fresquito. De hecho era un traje imposible, pues la escena en la que Robocop tiene que coger las llaves del coche necesitó un día entero de rodaje y más de 50 tomas, porque como las manos estaban hechas de espuma, cada vez que le tiraban las llaves estas se resbalaban y caían al suelo. Viendo que el rodaje se les estaba yendo de tiempo y de dinero, el director Paul Verhoeven decidió no grabar una de las escenas claves de la película, la muerte del oficial Murphy. Cuando volvía a Los Ángeles con la película medio terminada, se la enseñó a los ejecutivos del estudio, que se quedaron tan alucinados que le dieron mucho más dinero para que pudiese grabar la escena en cuestión. Al final la acabaron rodando en un almacén abandonado de Los Ángeles. El director Paul Verhoeven no quería que el personaje de Ann Lewis quedase como un interés romántico de Robocop, sino como una simple compañera de este personaje, así que obligó a la actriz Nancy Allen a que se cortase el pelo lo máximo posible para desexualizar al personaje. De hecho, la actriz se metió tanto en el papel que llegó a utilizar ropa interior masculina para ponerse en contacto con su lado no femenino. La primera vez que se hizo un visionado de prueba de Robocop, al menos 12 personas dejaron la sala en la escena en la que están torturando al oficial Murphy. El estudio editó la escena que sólo se pudo ver completa en la versión del director que llegó al formato VHS. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejad vuestras sugerencias en los comentarios de abajo y suscribíos al canal. Y recuerda, vivo o muerto, tú vendrás conmigo.